bueno bueno chicos llegó el momento de probar control con el rail tracing activado miren aquí el reflejo del agua como se ve déjame mostrarte que lo tengo activado estoy jugándolo con una envidia rtx 2080 super y hace mucho que quería subir esto aquí al canal para que ustedes puedan ver puedan apreciar esta tecnología en este juego fíjate que aquí está activado está en alto así es podemos ponerlo en medio y alto lo voy a dejar así vamos a ver cómo se portan los gráficos ciertamente que esto le pide mucho al juego cuando tú activas esto fíjate que por momento inclusive hay algún pero algún tironcito como que se frisa un poco pero en cuanto a los demás se puede jugar muy bien y déjame ver algo si le bajo déjame bajarle le voy a poner aquí en pantalla voy a ponerle aquí por lo menos le voy a poner un gráfico medio medio bueno pero me imagino que para poder aguantarlo para poder asumir que le baje a medio me imagino que hay que reiniciar el juego así que digan ustedes aquí en los comentarios vamos a ir a la siguiente parte realmente se aprecia esta tecnología ray tracing escríbeme aquí en los comentarios debo decirte de que si yo siento que se ve con un poquito más de brillo que los gráficos brillan más que en algunas escenas tú vas a poder apreciar lo pero no es algo que tú a la hora de jugar guau si mira cómo se ve la plataforma miren cómo se nota de esta plataforma como se ve pero te ve qué pasó muerto el otro qué es esto muerto también no sé si ustedes pueden notar aquí alguna muerto muerto quema 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 está por aquí este venía mil mío muerto 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 también listo 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 ahí está Muerto, vámonos, dale Son muchos Vámonos Cuidado, cuidado, a correr fanático Déjame coger todo esto Bueno, parece que ya Ya no hay más Sí, bueno Esto es más o menos una probadita Para que ustedes tengan una idea Déjame coger todo esto Esto me sirve para cuando yo vaya A mejorar los equipos Y esto Lo mejora Así que no sé chicos Díganme ustedes aquí en los comentarios Qué te parece esta tecnología Vale la pena Para ser Franco, si no tienes una Gráfica, una tarjeta gráfica Muy potente, puede hacer de que Esto Le puedo dar allá arriba A ver A ver Sí, mira, me lo llevé Vámonos El otro Si no tienes una gráfica muy potente Me parece que Tú no vas a poder disfrutar De esta tecnología Porque mi tarjeta Es una 2080 Super Y por momentos Hay en algunos momentos Debo decirte de que Sí, se me dio Se friza Se congela En algunos momentos Porque al parecer Esto requiere Mucha, mucha potencia De la De la RAM Y requiere Mucha potencia De tu De la GPU Que traiga tu tarjeta gráfica Bueno, hay uno allá arriba ¿Qué pinta este? ¿Por dónde subo? A ver Tengo que ir aquí arriba Le hago el mapa No, tengo que ir para el otro lado Voy a salvar aquí primero Voy a salvar porque Esto yo no lo había pasado No lo había pasado Así es No, no No, no A ver ¿Qué pinta este que está aquí? A ver Bueno, esto es Esto es un security Que está aquí arriba Pero no No dice nada Sí, debe ser por aquí Por la otra entrada Sí, por la otra entrada Por aquí Debe ser Perfecto Anulación Perfecto Aquí dicen como que Tengo que anular algo Creo que tengo que anular No, no Por aquí Tengo que anular esto de manera manual Pero tenemos un poco más de acción aquí ¿Qué más? ¿Qué más? Hay uno acá arriba ¿Ven? ¡Wow! Me lo llevé con todo ¡Vamos! ¡Fuego! ¡Muerto! ¿Quién más está por aquí? Hay uno por aquí también Vamos a asegurarlo ¡Wow! ¿Quién me tiró? Es hijo de su madre de arriba ¿Vieron lo que me hizo? ¡Vamos! Muerte también Muerte también Y este que está aquí arriba Vamos a tumbarlo Vamos a tumbarlo Así es Así es Así es Voy a anular esto aquí Bueno chicos Y esto fue más o menos Una probadita de control auch ¿Vay a lo menos Con esta tecnología Y tú Fui ¿Qué estás por aquí? tú este dinero por esto así que déjame saber aquí en la caja de comentarios así que nos vemos en el próximo gameplay vamos ya yo voy a seguir aquí disfrutando de esta partida eliminando una cuanta gente más de esto espérate no voy a eliminar esto antes de irme y luego que elimine esto me voy cuidado me va a matar muerto que más que más que más qué es esto aquí no puedo hacer nada y hasta que llegue al punto de control así que nos vemos chicos en el próximo gameplay bye bye ray tracing completamente activado hasta la próxima